Amigos, amigas, ¿sabían que nuestros perros pueden detectar la infidelidad de nuestra pareja? Quieren saber este video porque ese tema está muy interesante, ¿ah Mayita? Así es amigos y amigas, quiero aclarar antes de iniciar bien con este tema que no estoy juzgando a nadie, no es como algo ya fijo, ya algo, pelense con sus parejas, algo así. Sin embargo, sí puede haber la posibilidad de que surjan estos escenarios con nuestros perros, ahí está la lunetita de fondo, ya por fin salió. Bueno, vayamos al punto de este tema, hay que saber que los perros tienen un olfato muy bueno, muy agudo, que ustedes sabrán que con un perro bien entrenado se detecta drogas, se detecta incluso células cancerígenas, se sabe mucho que cuando un perro te está oliendo mucho una parte de tu cuerpo, pueda que pueda haber ahí una situación extraña, hay casos así de que las personas se van y a ver déjame reviso un chequeo médico y no sé qué, y tienen pues ya desarrollándose cáncer, que pues ha ayudado a prevenir pues temas más fuertes sobre esta enfermedad. También sabemos, bueno en el caso de nuestras seguidoras de este canal, que los perros también suelen estar como un poco, ¿cómo decirlo?, incómodos cuando a las mujeres les suele bajar, suelen estar en sus días y los perros suelen estar como mucho, pues oliendo la entrepierna. ¿Por qué? Porque al final, de nueva cuenta, como les comento, tienen una nariz muy sensible, ellos detectan todo, detectan feromonas, detectan células cancerígenas, detectan olores raros como drogas, detectan de todo, entonces pues por eso los perros también suelen oler mucho la entrepierna de las personas, que ahí es donde voy al punto con el tema de infidelidad, ya que como sabrán, pues cuando un hombre o una mujer suele ser infiel, suele estar con otras personas en cuestiones de relaciones sexuales, obviamente hay un cambio de fluidos corporales, que esos fluidos de la otra persona, pues suelen impregnarse en la persona que está siendo infiel a su pareja, sea hombre, sea mujer. El perro ya conoce nuestros olores íntimos, nuestros olores personales, incluso ya conocen bien a la familia. Rápidamente les comento que ahí está el Dañer y un primo suele venir muy seguido de Guadalajara y Dañer no suele ponerse intenso con él como visita, ya que él suele ponerse intenso con los hombres extraños, pero él al ser familiar, automáticamente Dañer lo huele y es como, ah, ok, es familia, lo acepto. Y cuando son personas fuera de la familia, que son amigos, conocidos, quien sea, sí se pone como más al brinco. A lo que voy es que conocen nuestros perros muy, muy bien nuestros aromas, nuestras feromonas, todo lo nuestro. Y cuando suele venir a la casa una persona infiel, que la otra pareja sea infiel, que de nueva cuenta no juzgo, pero es un tema interesante para este canal acerca de nuestros perritos, ¿verdad Mayita? Han habido estudios que se han detectado comportamientos extraños de nuestros perros cuando una de las dos personas es infiel, ya que el perro suele estar como olfateando mucho la parte íntima de la persona que está siendo infiel, ya que el perro dice, ah, caray, caray, yo sé que mi amo o mi ama huele pues de alguna manera, ¿no? Pero él está llegando pues con olor de otras feromonas, de otro cuerpo, vamos a decirlo así. Por mucho que te bañes, por mucho que hasta te eches cloro. Recuerden que los perros tienen un olor muy, muy agudo. Y pues han mencionado temas así que el perro está como insistente, oliéndote como que llegas de la casa y como que no te deja doler. Lo típico como cuando acaricias a otro perro, ¿no? Que tu perrito te huele la traición, la infidelidad, pero en este caso de mascotas, ¿no? Que se te queda oliendo así como la ropa. Ay, perdón, me te piqué el ojo. Se te queda oliendo la mano porque como que acaricias a otro animal, como que acaricias a otro perrito. Ah, pues más o menos así, pero con el olor de otra persona, del cuerpo de otra persona. Ahí es como una especie de signo. No digo Lolo, que ya si tu pareja llega de la calle y tu perro Lolo la está oliendo, ya, es infiel. No, 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 no. Aún hay muchos temas ahí por especificar. Otro de ellos también se ha checado en los estudios, que el perro suele irse mucho con la pareja que está siendo, bueno, la pareja contraria de la que está siendo infiel, suele apegarse mucho a ella, así como si estuviera Maya conmigo, como de, como que esa persona está rara, me voy a pegar más a ti porque no es tanto que sepa que está siendo infiel, sino que se te apega a ti porque está desconociendo de alguna manera al otro dueño que está siendo infiel, porque es como, oye, él está muy raro, él huele a otra persona, huele a otras feromonas, no huele ni a ti, este, como mi mamá, ni a él como mi papá, vamos a dejarlo así. Él huele o ella huele como, pues, a otro aroma, entonces me voy a pegar más así a ti, porque vamos, como que está muy rara esa situación. Incluso hay casos que los perros suelen estar como un poquito, no agresivos, pero un poco como que, como que te desconocen, como que te gruñen un poco, como que, qué onda, algo no está bien contigo porque estás oliendo a aromas de otra persona. Y no me refiero a perfumes, nada más. Y les vuelvo a comentar, fluidos, feromonas, ese pH que nos da como esa característica única en nuestra piel. Así que no quiero atar cabos, pero pues si ya ves que la tóxica o el cacas como que anda medio raro y tu perrito como que también está actuando raro en contra de él o de ella, podrías, podrías intuir ahí un poquito más de validez gracias a su naricita de ello. ¿Verdad, Mayita? Así que ya saben, si tu perro actúa raro, no necesariamente por infidelidad, también te está oliendo como alguna parte de tu cuerpo, pues también no descartaría yo que, pues le eches ahí un ojito a un chequeo médico. Si tu perro huele a algo muy intenso, no lo hacen como nada más por jugueteo, solamente por ocio. Ahí hay algo siempre ahí escondido cuando un perrito está insistente olfateando algo. Y si los entrenas, mucho mejor. Así que bueno, amigos, aquí en los comentarios dejen sus opiniones acerca de este tema. Si tienen alguna sugerencia, alguna anécdota similar, no nada más con infidelidad, a lo mejor con algo relacionado con su olfato de los perros. Y pues ya saben lo de siempre, seguimos en las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Suscribirse para ver más temas interesantes de nuestros perrunos así. Y nos estamos viendo en un próximo video de Amayita. Despídete, Amayita, despídete. No sean infieles, diles. Amayita, despídete.